Continuamos con el ciclo escolar, enero-junio, para concluir ya con este periodo educativo del programa DARE. Asimismo, le vamos a dar continuidad al canje del juguete bélico por juguete deportivo, continuando este mes con las demás escuelas. En enero se atendieron cuatro escuelas y ahora en este mes seguiremos con las demás. Así como el programa de volanteo con mensajes alusivos al uso de las drogas. Aquí se van a hacer algunos dípticos donde dicen y decían que no pasaba nada y va a aparecer una figura ahí de una persona ebria o drogada. ¿Todo esto enfocado únicamente en el nivel básico o van a ampliar sus horizontes en grupo? No, seguimos trabajando con universidad y escuela para padres. Ya estamos atendiendo de hace mucho lo que es escuela primaria y secundaria y hoy por hoy seguimos con la preparatoria, universidad y escuela para padres. La agenda a corto plazo, ¿a qué sectores se dirigen? ¿Ya tienen ustedes las escuelas escogidas? Sí, eso se hace un ciclo de programa en el cual las escuelas que no se atendieron en el ciclo pasado se atienden en ese ciclo. Para concluir, son 108 escuelas.